¿Cómo andamos Raza? ¿Cómo andamos en este próximo video? Pero hay una canción, un corrido, una grabación de Los Cadetes, Linares, Lupita y Gerina cuando andaba por ahí en la voz brevemente de Chuy Vega que por cierto, los dos, no me acuerdo si grabaron dos o tres CDs todos muy perrones, todas las canciones que se grabaron ahí en mi punto de vista fueron muy perrones, a mí me gustaron mucho pues esta canción es un corrido, se llama Venganza Cumplida, está originalmente en el tono de Fa Mayor, en un acordeón de Fa está en el sonido del clarinete aquí tengo un acordeón, es una Honor Extreme 3, Corona 3 Extreme no sé ni cómo se dice la forma correcta, pero es un Honor Corona 3 Extreme de cinco registros y pues tiene sonido de clarinete también así que así va esta canción, si no tienes ese sonido pues nomás a él, tócalo, tócalo como si fuera acordeón normal también se escucha bien bueno pues, vamos a hacerle, despacito vamos a hacerlo como siempre en tiempo normal y luego lo vamos a explicar en tiempo despacio y voy a acercar un poquito más la cámara para que se pongan el tiro aquí a ver, ahí está déjenme acomodar dice una canción sencilla es un corrido muy, por lo menos aquí cuando trabajamos en el Fara, pues si lo piden a ver cuando hago un video por ahí con mi compadre Genaro tocando este corrido uno de mis favoritos, como dije todo lo que es de Chuy Vega a mí en lo personal me gusta mucho y vamos a hacerlo ahora en tiempo despacio y luego lo vamos a trabajar más despacio en segmentos para que ustedes lo vayan agarrando vamos a hacerlo así, comienzan se sostiene la nota pero ahora vamos a hacerlo en segmentos el primer segmento que vamos a trabajar es este son 11 pisadas vamos con esta nota aquí viene siendo la nota de Do 1, 2, 3, 4, 5 y luego una vez más ok, aquí lo que viene siendo una posición de Fara en terceras se sostiene un poquito la nota y luego sigue al siguiente segmento que es vamos a hacer ese despacio una vez más básicamente está recogiendo la escala de Fa en botoneo 1, 2, 3, 4, 5 y luego una vez más lo va a hacer y luego si una la próxima parte que vamos a trabajar es también botoneado luego se va a alterar la nota esta con este botone aquí se puede hacer este piquete nomás así o puede hacer la nota completa como tú goces esto va a hacer esto va a hacer esto vamos aquí ¿se sostiene? no ¿se sostiene? se sostiene la nota ahí y luego ya para terminar muy fácil lo que está haciendo básicamente está recorriendo nomás la escala de Fa desde este punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de abajo para arriba y va caminando de esta forma ya después sigue lo que es el adorno el adorno es muy sencillo el adorno lo vamos a dividir en dos partes o a ver y luego básicamente acá hizo lo mismo que hizo acá nomás que acá lo hizo en sextas y acá lo hizo en terceras en las sextas de abajo y aquí en las terceras de arriba más despacito vas picando con este y luego una vez más para los que tienen la corriente un botón no tienen este botón aquí esto lo puedo hacer para adentro y luego para adentro y luego para afuera ya después sigue el corrido comienza la canción se ven voy a hacer un caballo que es lo que hace ahí vamos a ver vamos a escuchar aquí lo que hace algunas cosas no las puedo descifrar al 100% porque si está un poquito destorcinada por ahí lo que es el el sonido original por lo menos en esta grabación que estoy utilizando para basarme y guiarme se escucha un poquito desafinado la grabación ya por el tiempo a ver son seis pisadas se ven voy a hacer un caballo son pasaditas muy comunes se ven voy a hacer un caballo sobre la hierba mojada ahí cuando dice después que dice mojada se parece no hace un adorno muy significativo no se lo entiendo muy bien chequenlo chequenlo como le hace más de una pasadita uno dos tres cuatro se ven voy a hacer un caballo sobre la hierba mojada y atrás llegó su ranchito con su esposa abandonada ahí se hace un adorno más más completo este adorno aquí lo voy a más o menos a improvisar pero más o menos se va a escuchar igual a ver si lo puedo más o menos más o menos así de la hierba 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 ay, disculpa salió mujada fui de más de la hierba Más o menos así Vamos a hacerlo despacito Tiempo normal Vamos a hacerlo despacito Sería Se va a alterar esta nota Con este botón That was it Lo Más vasito Esto ya junto sería Más o menos así Estamos utilizando mayormente Lo que es la escala de Fa En terceras Seguimos Yo creo que de todo Este va a ser el adorno Más difícil Los demás van a ser sencillos Más o menos así Más o menos así Primera, segunda, segunda o tercera Para que ustedes lo vayan a Lo vayan Identificando Y lo puedan aplicar Este conocimiento Después en otras Canciones poco Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacerlo aquí En segmentos A ver El primer Plata de este Doro Va a ser así Vamos a escucharlo La segunda parte es Lo que es la escala de Fa Lo que es la escala de Fa Lo que es la escala de Fa Ok, se va a hacer Ok, se va a hacer Esa parte ya la tenemos De verdad Y luego sigue Ok, se va a hacer Primera parte es Y luego Ese piquete así Y luego Y luego finalmente Estuvimos utilizando Mayormente aquí Lo que viene siendo La escala de Fa En terceras Esto va a ser Tiempo normal Y luego sigue Lo demás que es Tiempo despacio Sería La escala de Fa La escala de Fa La escala de Fa El primer El primer normal El primer La escala de Fa La escala de Fa Solo Todo completo Tengo que escuchar así más o menos Seguimos Ese es un adorno de primera Ahí va a ser un adorno de tercera Hacia adentro Cuatro pisadas Hacia adentro Y luego finalmente Chéquelo Con su querida María Después de que dice María puede hacerle En una noche Y la encontró mal herida Antes de morir le dijo Eso Se puede meter ese adorno de segunda Sería Más despacito Básicamente botoneado 1, 2, 3, 4, 5, 6 Va a ser Además va a ser lo mismo Y ahora vamos a ver Cómo es que se acaba La terminación La terminación es Una terminación Algo común En los cadetes Linares De lo que te viene Sería de esta forma En forma normal En forma sencilla Despacio Despacio Más despacio Despacio sería Luego luego Va a ser Luego al empezar Va a ser un adorno Un este ¿Cómo se dice? Un trineo Con estos dos Rata Rata Cata 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 Lo va a ser Voy a acercar un poquito más En la cámara Para que miren Rata Y luego Vamos a hacer Normalmente cae en fa Lo que viene siendo fa En tercera y sexta A la misma vez Va a ser Y así va a ser Esta canción Venganza cumplida Algo por ahí Del señor Lupi Tejerina Que en paz descanse Y también grabación Incluida con Chuy Vega Espero que les ayude En algo este video Dejen comentarios Cuestiones Compartan Desencargo los demás videos Por ahí de los cadetes Linares Tengo una lista completa De un Este Vayan a la sección De playlist Ahí tengo Muchas canciones De los cadetes Al igual de muchos Otros grupos Que ya están En orden Nomás es cuestión De que ustedes Lo busquen Y encuentren Lo que andan buscando Suscríbase al canal Aquí va a estar Aquí va a estar el botoncito En la pantalla Para suscribirte a mi canal Tienes que tener una cuenta De De youtube Que es gratis Verdad Nomás es cuestión De figurar Cómo hacerla Muy fácil Mucha gente los tiene Ya cuando hagas tu cuenta Pues te puedes suscribir A mi canal Y cuando te suscribes A mi canal Cada vez que yo haga un video A ti te llega Una Te va a llegar Una notificación Para que Este Diciéndote que acabo De subir un video nuevo De esa forma Ustedes pueden estar al tanto De lo que yo subo Y pues Aquí estamos razas Si quieren comunicar conmigo Dejen comentarios También Por medio de mi página De acorenista 100% En facebook Aquí debajo de la pantalla Va a estar El link directo Por ahí El enlace directo Para que presionen ahí Y vayan a mi página Y me manden un mensaje Y probado Saludos razas Échenle ganas a la comunidad